Hola, soy la doctora Marielis Ríos y te invito al taller emprendimiento emocional la ciencia de la psicología en tu emprendimiento donde voy a estar compartiendo toda la metodología de emprendimiento emocional los pasos de la metodología para que aprendas a tomar el control de tu mente y de tus emociones y puedas emprender de una vez y por todas ese nuevo proyecto de vida ese proyecto profesional o ese negocio así que te invito a inscribirte completamente gratis en heads.org h-e-t-s.org nos vemos allá